GALIP FULL OTOMATIC POLICE UYUMAZ YOLUMDA TAKİ AURUPA ASIA VAHI RAP YASASUNDA YOK PISER AKİ FAKAT YAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY Que tú no haces fila, tranquila. Dale, baby, que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal con press. Vamos a hacerlo como si fuera gan. Ya sabes que tengo la clave. Escapate conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. J2RV, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras. Pa' que la pasemos toda la noche entera. Y veo tu cuerpo. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. The business. Ey, ven acá. No perdás el tiempo. Aprovecha el momento y tranquila. Déjate llevar. Échate pa' acá. Dale, vamos allá. Que llegaron los gilas. Tranquila. Dale, baby. Dale, que tú no haces fila. Tranquila. Dale, baby. Que tú eres la que más domina. Impresionante. Demasió elegante. Vamos a hacerlo más. Que brille como un diamante. Tú estás bien nice. Vamos a hacerlo twice. De una vez sabe. Inteligente, mano, más. La forma en que me mire y su vestido es bien nice. Hace sentirme frío como si fuerais. Pero se me pega bailando mensaje. Tiene un doctorado a los Tony Dyer. Pero veo tu cuerpo. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. The business. Ey, ey, ey. Ey, ven acá. No perdás el tiempo. Aprovecha el momento y tranquila. Déjate llevar, échate pa' acá. Dale, vamos allá, que llegaron los killas. Ey, ven acá. No perdás el tiempo. Aprovecha el momento y tranquila. Déjate llevar, échate pa' acá. Dale, vamos allá, que llegaron los killas. Tranquila. Dale, baby. Dale, que tú no haces fila. Tranquila. Dale, baby. Que tú eres la que más domina. Modo, 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 Modo. Salle La Casa, San Andrés, Mr. Phone Music, DJ Map, Cortex, Mega Man. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Oh, baby. Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia. Yeah, The Business. Yeah, The Business. Yeah, 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 The Business. Ey, ey. Ey, 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 ey. Ey, ven acá. No perdás el tiempo. Aprovecha el momento y tranquila. Déjate llevar, échate pa' acá. Dale, vamos allá, que llegaron los killas. Trrr, trrr, tranquila. Dale, baby. Dale, que tú no haces fila. Trrr, trrr, tranquila. Dale, baby. Y que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal con press. Vamos a hacerlo como si fuera gan. Yeah, sabes que tengo la clave. Escapate conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. J2, de fin, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras. Pa' que la pasemos toda la noche entera. Y veo tu cuerpo. Wow, 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 wow